La Negra La Negra La La Negra La Negra La Negra que yo más quiero se robó todo mi amor Y me puso el corazón a caminar sin fronteras El día que la conocí le pedí que me quisiera Mire quien tuvo la culpa esta música llanera Ella es la mujer de mis encantos por eso la quiero tanto Como quiero a mi llanura amándola con ternura con un amor verdadero Ella es la mujer más linda la negra que yo más quiero Ella es la mujer de mis encantos por eso la quiero tanto Como quiero a mi llanura amándola con ternura con un amor verdadero Ella es la mujer más linda la negra que yo más quiero 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 la negra ¡Gracias!